Con el tiempo, atrapado por las manos, y mordiendo el amor que nos quemaba, con un río de recuerdos bien guardados, igualmente querimos retocarnos, con un río de recuerdos bien guardados, igualmente querimos retocarnos, que me importa que no pasen mucho tiempo, si no puedes olvidar tus malicias, los amores prometidos son perdidos, los amores son verdades con los míos, los amores prometidos son perdidos, los amores son verdades con los míos, en mi puntita se pierde, voy a estar a tu lado, y de nada me senté, que te estoy cuidando, en mi puntita se pierde, a tu lado estaré, porque a nadie me importa que te siga amando, en mi puntita se pierde, a tu lado estaré, porque a nadie me importa que te siga amando, en mi puntita se pierde, a tu lado estaré, porque a tu lado estaré, porque a tu lado estaré, sin los dos, quiero llegar hasta a tu lado estaré, porque a tu lado estaré, y de una flor para suerte, que prometí en mi cantante, y de una flor para suerte, que prometí en mi cantante, me díaz, me díaz, con la heraldadamos, mi sant impartía, chaco, checaen, que perdí, a tu donde descansar, se encuentra en mi lugar, llame en mi lugar, y a tu donde descansar, Gracias por ver el video. 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 Gracias.